... Vamos a continuar con las sextas jornadas de Educar para Ser. Y la mañana la empezamos con Javier Romero. Bueno, Javier Romero, voy a leer el primer párrafo de su biografía para no extenderme mucho, es musicólogo, pedagogo musical y especialista en músicas africanas. Ya lo estáis viendo en la pantalla. Trabaja como profesor en la Universidad de Alicante y ha impartido más de 700 cursos en más de 20 países. Hace dos días estaba en Dubái, siendo un referente internacional, muy importante, muy reconocido, de la pedagogía del ritmo y la neuromotricidad. Es doctor en musicología por la Universidad Zalesander von Humboldt, de Berlín. Y termino su presentación con un mensaje de WhatsApp que me mandó anoche cuando llegó a Valencia, que venía. Me preguntaba cómo estaba, cómo había ido todo, estupendo, todo muy bien. Y su respuesta me decía, que se preparen, que mañana tienen mambo del bueno. Él sabrá. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Han dormido bien? ¿Fumaron, bebieron anoche? No, no, muy bien. Lo vamos a ver ahora durante la mañana, si fumaron y bebieron, cómo tuvieron esa noche, la coordinación motora, la mente y esas cosas. Bueno, ante todo, le quiero dar las gracias a la organización, al compañero por la invitación, que ha sido todo un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo les voy a hablar de algunas cositas, algunas experiencias personales que he tenido, desde mi experiencia personal, como canario que soy, el acento creo que me delata, ese, ya tú sabes, mami, vamos a bailar suavecito ahora. Ahora, entonces, llevo más de 20 años fuera de las Islas Canarias, lugar donde yo nací, y están mis padres, mis hermanos, tíos, primos, abuelos, pero hay veces que no se sabe por qué el acento ni con una espátula se marcha y se mantiene y se mantiene. Bueno, los canarios tenemos una pequeña dualidad y es que o no salen de la isla, porque dice que hay aquello que está full HD, o salen todos disparados. Y yo soy, pues, uno de esos casos. De niño tuve la suerte, que para mí fue una inmensa suerte, jugar a la pelota, montar en bicicleta, con una serie de amigos, pues, que eran de otras culturas, y eran árabes, y eran, pues, de diferentes partes de África. Y eso, pues, quieras que no, me abrió la mente en mi subconsciente, porque cuando yo iba a la casa de ellos, veía a los padres que estaban sentados en el suelo, allí viendo la tele, en unas alfombras, y me decían, pues, ¿quieres sentarte en lo que sale? Y yo buscaba la silla, diciendo, pues, aquí no. Y, claro, empezaba a ver cosas culturales que eran interesantísimas y que poco a poco empiezan a quedar en el subconsciente. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en las Islas Canarias, pero tiene algo súper curioso cuando estás en la playa, en alguna de las zonas de la costa, que si hay calma chicha, como decimos nosotros, es decir, que no hay nubes ni nada, ves la costa africana. Y al igual que tú ves la costa africana, ellos te ven a ti. Y, bueno, eso también para mí me influyó muchísimo, porque yo empecé a decir, contra mí me gustaría saltar, y me gustaría ver, y me gustaría tener esa experiencia. Y eso fue lo que hice cuando cumplí los 18 años. Mi madre ya me dejó salir, que eso es súper importante. Y entonces empecé a hacer mis pequeñas incursiones dentro de lo que es Marruecos, al principio Mauritania, y después empecé a saltar hacia otros lugares. Y empecé a perderle el miedo a África. Esto para mí tuvo una dualidad, porque después yo estudiaba en Alemania, en Berlín, y, claro, yo veía a los alemanes, cómo se movían. ¿Los han visto a los alemanes cómo se mueven en la discoteca? ¿Sí o no, verdad? Y, claro, yo ahí estudiaba, y después me iba a África, y veía a los africanos que se movían de una manera, y yo decía, esto es con el taparrabo, no lo estudiaba. Y mira cómo se mueven, y los otros, que parece que lo saben todos, están todos rígidos, ¿no? Como el palo de una freona. Aquí pasa algo. Y mi mente empezaba, pues, a estar en ebullición completa, completa, completa. Y decía, aquí pasa algo, aquí pasa algo. A partir de ahí fue cuando empecé a reflexionar y ver cómo me di cuenta de que el cuerpo es súper importante, súper importante en ese proceso de aprendizaje. Y el lema que yo siempre digo es, con mi cuerpo aprendo. Y el cuerpo es una de las bases más importantes que me puede ayudar y me puede dar recursos para yo poder enseñar al alumnado. ¿Por qué razón? Estamos hechos para movernos. Y nos estamos moviendo desde que ya estábamos en el vientre materno, y nos movemos incluso hasta cuando dormimos. ¿Cuántas patadas te mete el churri o la churri cuando está durmiendo? ¿Sí o no? Veinte mil vueltas. El cuerpo no está hecho para estar quieto, no está hecho para estar sentado. Nuestra estructura bípeda y nuestra evolución psicomotora, y nuestra evolución desde el australopitecus hasta lo que nosotros estamos ahora, es gracias a un montón de capacidades de bipedestación, de disociación, vinculado también a lo que mi mente también puede ir ya desarrollando. Y desde ese punto de vista, yo voy a intentarles dar mi pequeña aportación, que es una herramienta más, no significa que sea la mejor, sino que es un pequeño granito que yo intentaré darles recursos, y muchos, muchos para el aula, que es lo más importante. ¿Por qué digo lo de recursos? Doy clase en una facultad, en la Universidad de Alicante, allí pues soy coordinador de un departamento, y veo a mi alumnado que digo, contras, que pueden ser probablemente los profesores de mis futuros hijos. Y yo quiero que estas personas salgan de lo mejor preparado posible. Y vemos viendo, y estamos viendo cada vez más como las generaciones cambian, los comportamientos cambian, las redes sociales cambian, las nuevas tecnologías cambian, y realmente poder estar actualizado es muy, muy complicado, y probablemente la educación es una de las tareas más complicadas y que más esfuerzo requiere, porque tienes que estar completamente renovándote como un médico al 100%. No nos podemos quedar anquilosados. ¿Y África qué tiene? Pues lo que ustedes están viendo aquí. En uno de los viajes que yo realicé a Burkina Faso, lo que van a ver es un vídeo en el que yo entro a una zona tribal, y de repente es muy común en las zonas tribales, pues que no te saluden como Ángela Merkel, a lo que intenta, ¿sí? Sino que lo que hacen los africanos, ¿cómo es? Cantando y bailando. Y esto para nosotros va a ser muy enriquecedor, porque lo que les va a ayudar es a ver nada más y nada menos que cómo se mueve el cuerpo. Observemos cómo se mueven, cómo bailan. Fíjense en las manos como suben y bajan. Ya empiezan cosillas a llamarte la atención. Los churumbeles empiezan a arrimarse por allí, a ver qué es lo que hay, y a los pocos minutos, bastante normal, ellas empiezan a bailar en círculo y te siguen dando la bienvenida. La cosa se está animando y mira, el churumbele está arriba, debajo, a la derecha y a la izquierda. Y fíjate el dancing que ya tienen, el movimiento de un lado y otro. ¿Sí lo ven, verdad? El cuerpo empieza a ser muy, muy flexible. Ya empiezas a reflexionar y dices, aquí pasa algo. La forma en la que yo exteriorizo, en la que yo conecto, es súper importante. En el que arte, pintura, artes plásticas, música y movimiento, está todo junto. Todo un mundo simbólico interesantísimo. Imagínense ahora, que cuando nosotros terminamos la conferencia, nos vamos a una cafetería, a tomarnos un café. Y entramos todos los que estamos aquí. Empiezan a mirar, mira, una camioneta blanca, una correa, orfidal, para, uno, dos, tres, cuatro, y salen todos como un cohete. Es decir, las formas de interrelacionarnos para nosotros son importantísimas. Nuestra cultura es que yo doy la mano, guten tag, y ya está, ¿sí o no? Cuando voy a dar cursos al norte, así de Europa, y les digo a los alumnos, pónganse en dos filas y dénse la mano. Y hacen como así. Y les digo, ¿estás peleado? No, 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 estoy bien. Pero cuando voy a Brasil, voy a Colombia y demás, y les digo, pónganse en dos filas y dénse la mano. Oye, mamita, suavecito, tú sabes lo que te voy a contar. Enseguida, rápidamente, la proxemia, el cuerpo, empieza a hablar. Y este lenguaje corporal es súper importante, porque es el que a nosotros, como docentes, nos conecta. Esto que ven aquí es interesantísimo. El cuerpo siempre forma parte del movimiento, de la música, del canto y del tiempo. Las mujeres que tienen una función importantísima dentro de la tribu, cuando van caminando, van cantando, en este caso, para poder llevar el agua. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llena, 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 llongo. 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 Y cuando voy caminando con ella, porque les voy acompañando, me dicen, ah, ¿y esto tú por qué cantas? Dice, es que la canción es un mapa. Digo, ¿cómo? Ah, es un mapa. Claro, ya me deja descuadrado y le digo, ¿y entonces cuando llegamos? Dice, ¿cuándo se acabe la canción? Ah, y esta gente allí con un taparrabos, que parece ser que no tienen cultura, pero tienen una cultura gigantesca. Yo digo, cada vez que voy a África, yo hago un máster. Me dice que la melodía es un mapa que le va describiendo y que llega cuando nosotros hemos acabado la melodía. En uno de esos trayectos que yo iba con ellos, de repente se paran y le dije, ya hemos llegado. Me dice, no. Y se quedan así callados. Claro, yo allí mirando porque muchas veces tú no sabes cuál es la situación real. Y ahí ha pasado algo. Dice, es que... Hemos venido muy rápido y el espíritu se quedó detrás. Ah, el espíritu se quedó detrás. Ya, 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 ya. Que después tú lo reflexionas y lo llevas a tu cultura y dices, ¿cuántas cosas rápidas hacemos nosotros y tenemos la mente en otro planeta? ¿Sí o no? Y esta riqueza para nosotros es súper importante. Por eso yo siempre digo que aprendo muchísimo de ellos y ellos pueden ser una fuente de información importantísima y que me dan unos recursos increíbles. Y de hecho yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, cada vez que voy a África, hago un máster, hago un doctorado. Es decir, salgo tuneado, porque además me dan una caña con los ritmos y demás que no sé hacer absolutamente nada. Y son personas que me ofrecen una información muy, muy enriquecedora. Tan enriquecedora que les presento la nueva almohada High Level Full HD. Aquí nadie va al fisioterapeuta. Esta es, yo he tenido la suerte de hacer mucho trabajo de campo en Namibia porque son tribus que me interesan muchísimo porque no quieren hacer música ni con tambores ni con aerófono. Solo se dedican a hacer percusión corporal, movimiento y coordinación motora. Son los jimbas. Y los jimbas, sí, cuando van a dormir, a descansar, sacan su almohada de madera. Si quieres, ahí te traigo una la próxima vez que venga. Fíjense realmente cómo cambia la cultura y la visión que tú empiezas a ver con todos estos procesos. Y hace que tu mente empiece a cambiar, empiece a darle vuelta y a darle vuelta. Y es el niño, cuando estás allí, que es el que te tunea. Porque cuando entras en la zona tribal, arranca con tus gafas y se las pone al revés. Y te sientas con ellos y sale disparado como un cohete. Y es el niño el que te conecta y empieza a trabajar. Y estos niños, cuando estoy con ellos, llego y los veo cantando en esas melodías, a lo mejor de introducción, cuando entras a una tribu, que son de bienvenida. Mamá Lillé, Mamá Lillé, Mamá Lillé, Mamá Lillé, Mamá Lillé, si ponga buena, Mamá Lillé, si ponga buena, Mamá Lillé. Yo digo, qué canción más bonita tú. Entonces voy al churumbel ahí, Mamá Lillé, y dice, mami, mamá, claro, tú tienes que ir con un traductor. Voy a la madre y le digo con el traductor, ¿tú le enseñaste al churumbel el Mamá Lillé? Dice, sí, me lo puedes cantar, y me canta la madre, Mamá Lillé, Mamá Lillé, Mamá Lillé, oh Mamá Lillé, si ponga buena, Mamá Lillé. Y le digo, ¿pero es la misma melodía? Me dice, sí. Y yo, pues tú la cantas como Julio Iglesias. Porque el otro no me la canta así. Y claro, son cosas que empiezas a reflexionar y le digo, pero esa melodía, ¿de dónde sale? ¿Quién te la canta a ti? Dice, mi madre, la abuela del churumbel. Está viva, que eso es una suerte, porque las esperanzas de vida son de unos 40, 50 aproximadamente. Llego allí a la mujer y le digo, sí, sí, yo se la he cantado a mi nieto, a mi no sé qué, a mi no sé cuánto, todo es una historia. ¿Me la puede cantar, señora? Dice, sí. Mamá Lillé, Mamá Lillé, oh, 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 mamá Lillé, oh, mamá Lillé, oh, 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 si ponga buena, Mamá Lillé, oh, oh, oh. Yo digo, pero esto, una Julio Iglesias, el otro que parece reggaetón y el otro que no sé. Dice, ¿cuál es? ¿Qué es lo que aprendes en África? Que cuando yo canto algo o hago algo, no lo puedo repetir exactamente igual. Te invitan a la creatividad, te invitan a la modificación, te invitan a que tú añadas, te invitan a que tú quites, te invitan a que tú seas creativo al 100%. Y eso es súper enriquecedor para nosotros, porque a lo mejor estamos en una cultura donde lo que me pide el teacher es que yo escriba exactamente con puntos y comas lo que él me ha estado ya diciendo en clase. Y si me salgo de ahí, la cosa cambia. En cambio, ellos, ¿qué nos dicen? No, 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 no. Realmente lo que buscamos y lo que queremos es que cambies, 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 cambies y cambies. Porque es lo correcto, que tú innoves, que tú modifiques, que tú realices todo esto. Y estas son cosas súper importantes para ellos porque el niño, al fin y al cabo, empieza a ver que empieza a desarrollar una autonomía gigantesca dentro de su entorno natural. Y eso es importantísimo. Una de las cosas que casi a mí me temblaba la mano cuando estaba grabando era que estábamos en una zona en Naborongo, y este niño que llegaba allí decía que tenía hambre, pero era un mico así, ve unos pescados y con las manos es capaz de agarrarlos, sale, los pone en el suelo, coge dos varas, empieza a hacer así y se hace su pescadito a la parrilla. Y yo no sé hacer ni un huevo frito. Y yo digo, pero esto... Es decir, una autonomía impresionante con el medio natural que también te hace reflexionar mucho, mucho. Y esto para nosotros es súper importante. Por eso, África empieza a ser un mundo ya de reflexión al 100%. Cuando estoy con ellos, muchas veces para poder entrar a zonas tribales tienes que llevar como unos sacos de harina y demás que tú cuadras así con el chamán para que después ellos, a lo mejor, pues tirando unos caracoles, ellos miran si te dan permiso pues para que tú estés o no, tres semanas, cuatro semanas, un mes y medio, que tienes que convivir con ellos para aprender muchas cosas. Cuando les regalo eso, mi experiencia con ellos era, bueno, y tú en el futuro, ¿qué vas a hacer ahí así con estos sacos? Porque tienes un montón y tú en el futuro, que lo meten en una cabaña en alto, en el futuro, y me dice ese que está ahí que yo le doy la mano. Me dice, en el futuro... Y yo lo miro y digo, no, el futuro está para allá. Imagínate la conversación con el del taparrabo, ¿sí? Y el otro me dice, no, el futuro está para acá, y uno para acá, y el otro para allá. Y entonces, claro, nos estamos mirando así, uno al otro, y le digo, pero, ¿y eso por qué? Y me responde, el futuro es lo que no veo, el pasado es lo que veo. Y yo me voy para la caseta, ¿sí? Ya me han dado de nuevo. Con lo cual, esas cosas son importantísimas. Te hacen reflexionar mucho sobre tus situaciones reales. Y te hacen reflexionar sobre mi situación, de cómo tengo yo mi mundo, y todo lo que percibimos, lo que se llama por principio de autoridad, que lo seguimos realizando, porque se viene haciendo de atrás, y no hay ningún problema. Esto para nosotros es súper importante, porque empiezas a reflexionar en los procesos mentales. Y estos procesos mentales hacen que ya uno ve a África con una visión, sino con doble, que es la que ustedes están viendo ahora. Veo a África, ¿de qué manera? De una manera dual, donde posiblemente puede ser un modelo, y por eso yo muchas veces digo la palabra, que a lo mejor el modelo está en África. A lo mejor podemos aprovechar mucho de África. A lo mejor el modelo no está en Finlandia, porque el modelo para Finlandia le funciona a Full HD para ellos, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos nuestra cultura, tenemos nuestra idiosincrasia, y nuestras propias estructuras. A lo mejor tendríamos que crear nuestro propio modelo, que funcionaría muy bien en nuestros ámbitos académicos. Y eso es fundamental para nosotros, el saber y el sentirnos bien. Por eso a partir de ahí, empieza la reflexión y dice, ¿cómo puedo yo utilizar mi cuerpo, para que yo empiece a estimularlo? De una manera súper africana. Yo tuve la suerte de que mi madre es logopeda, es psicóloga, y ella cuando veía que yo iba a África y yo le contaba, un hermano que tengo también ahí es psicólogo, y me decía, oye, ¿tú eso que estás haciendo, eso está muy bien para la atención? Yo veo que eso está muy bien para la concentración. Y ahí empezó la curiosidad de cómo vinculo todo esto y que no sea algo lúdico, porque para mí la educación, que es algo súper importante, no es un evento, la educación es un proceso. La educación no es un evento, es un proceso. Es algo en el que yo tengo que estar completamente sembrando dentro del niño, todo el rato. Una vez escuchando a Marromera en una conferencia, dijo una frase que me hizo reflexionar mucho, y dijo, hay tres tipos de profesores. Dice, está el zombie, el turista y el caminante. Y me quedé así, dije, or, andemor. Y dice, y ahí es verdad. Y ella citó a otro señor de quien era precisamente esa cita, y dije, pues, es verdad, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con el profesor zombie? Sí o no, ¿verdad? Con los apuntes de hace 20 años, amarillos, que les da igual. Después tenemos el turista. ¿El turista qué es? Que yo pillo este jueguito de aquí, pues, de YouTube, el otro de allí, de no sé qué, de un libro, de no sé qué. El niño se lo pasa a pipa, y después pasa allá de curso y se encuentra con un profe full HD, y le dice, Kiyo, ¿y tú cómo has llegado aquí sin nivel? ¿Cómo es que tú no sabes hacer esto? ¿Cómo es que tú no sabes hacer lo otro? Y después está el caminante, y el caminante es el que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad por el trabajo bien hecho. Es el camino a Santiago. Para yo llegar a Santiago, tengo la lluvia, y tengo el sol, tengo la cuesta, tengo la bajada, es decir, que tengo el viento, es decir, hay un esfuerzo, y eso es súper importante para nosotros. Y aquí justo es donde empiezas a trabajar y a desarrollar, y dices, ¿cómo conecto yo todo esto? Es para estimular mi cerebro. Estimulo mi cerebro, pero desde una nueva perspectiva, y en el que yo puedo estimularlo, sí, pero además de manera lúdica, puedo estimularlo, puedo moverme, donde no me hacen sentir mal, puedo moverme, en el que tengo una conexión con mis compañeros, puedo moverme en el que tengo un trabajo cooperativo, inclusivo, y eso es vital para nosotros. Y por eso, como fundamentación, a la hora de empoderar, de justificar todo esto, toda esta base, que es por un lado, cómo se mueven los africanos, qué me enseñan ellos, y qué es lo que me dice ahora la neuropsicología, con todos los procesos, cómo se une y cómo lo puedo yo ensamblar y llevar al aula, darle recursos al docente y que se pueda mover correctamente. Por ejemplo, es súper fácil, levanta una mano, la que tú quieras, una mano, perfecto, high level, están todos tuneados, muy bien, no, no, que la mano arriba, mami, eso es, muy bien, arriba, abajo, arriba, para la derecha, uy, eso es, la derecha está allí, barrio sésamo, súper coco, tú sabes, la izquierda, arriba, abajo, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, a la derecha, posición horizontal, todos, posición horizontal, ¿quién te ha dicho a ti que esta es la posición horizontal? ¿cuántas veces nosotros realizamos las cosas por imitación? ¿sí o no? Y después estamos todos, estamos todos siempre bajo ese proceso y eso pasa mucho, levantamos las dos manos, levantan las dos manos, ¿are you ready? High level, muy bien, cuando yo te diga A, cuando te diga A, tienes que dar una palmada, ¿si lo tienes? Están todos tuneados, bien, 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 B, gracias por participar, hay un sándwich, un zumo, ahí te llamo para el próximo programa, A, 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 B, hola, gracias, muy bien, A, A, C, A, A, H, B, Oye, mami, tú sabes, ya están empezando a salir las personas que anoche tuvieron noche erótico, festiva, ¿are you ready? y esto es el precalentamiento, mami, ahora vamos a ver cómo es el dancing, ya tú sabes, o la que hace, lo tenemos A, 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 y ahora cuando te diga B, con las dos manation en el muslation, vas a dormir calentita, hoy, mami, cuando llegues a tu casa y ves los muslos rojos, te vas a decir, tú churri, ¿con quién has estado? Y dice, con el canario, papi, el canario, me dio mambo, A, 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 B, 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 C, C, L, B, H, H, R, S, P, Pichón, sí, lo tenemos, A, 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 L, B, R, S, B, 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 Muy bien, lo que he hecho contigo se llama en neuropsicología resistencia a la interferencia, ¿eso qué es? ¿Cuántas veces estás preparado tú una clase full HD con los alumnos, con tu dancing, con tu no sé qué y no sé cuánto? ¿Sí o no, verdad? Y se equivoca un solo alumno y ¿qué haces tú? Vas detrás de él, y te equivoca y llegan los alumnos y te dicen, profe, te has equivocado y tú le dices, ¿y tú no sabes cuánto estaba yo bailando en mi casa con mi churri para yo hacerte esto bien? ¿Sí? Y lo que me cuesta, ¿qué significa? Que por la parte visual, súper importante para nosotros, nos puede engañar si el movimiento es contrario. Y eso es súper importante. Por eso para nosotros la estimulación es vital. ¿Y cómo lo realizamos? ¿De qué manera y con qué estructura nos va a ayudar mucho para después saber cómo poco a poco podemos ir estimulando diferentes áreas en nuestro cerebro? Pero hay una palabra mágica con la que se tienen que quedar ustedes all the time y que tienes que escribir. It's very, very important in your life. ¿Y sabes cuál es? La puedes escribir con tu móvil, ¿sí? Como tú quieras, en tus apuntes. Y se llama dual task. Dual task. Se llama doble tarea. Dual task. Dual task. Y muchas de las actividades que yo voy a hacer con ustedes, que ya las verán más adelante, giran mucho en base a la doble tarea. El dual task. Porque el dual task es una cosa que está inherente en nuestra vida all the time. ¿Cuántas veces estás hablando por el móvil, por whatsapp y hablando con otra persona? ¿Sí o no, verdad? Dual task. Estás cocinando, ¿sí o no? Y estás hablando con alguien. Es decir, que puedas hacer dos tareas a la vez. ¿Sí? Y yo sé que la mujer tiene, ¿sí? Una fundamentación muy clara neuropsicológica, su cuerpo calloso, su información que pasa de un hemisferio al otro que le permite mucho hacer el dual task. ¿Sí? El hombre tendemos más hacia el monotask. Monotask se llama fútbol que estás viendo por ejemplo. ¿Sí? Y la churri te dice ¿pero tú no has visto que el niño se ha caído? Dice, no, yo no he visto nada. Y el niño se pegó un porrazo, ¿sí? Se pegó casi un ruido ya del carajo y el otro, yo no he visto nada ni me da cuenta. Y la otra, pues yo no sé en qué planeta vivo porque yo lo he visto y estaba tres cuartos más allá y yo vi que se caía y que no sé cuánto. Y eso es súper importante porque nuestro cerebro empieza a configurarse. Yo les recomiendo un libro muy interesante que es de una autora norteamericana que se llama Bricendín. Y Bricendín tiene uno que se llama El cerebro femenino y es así de grueso. El cerebro femenino. Full HD del libro es de la Champions. El cerebro femenino, Bricendín, Bricendíne, con Z. Bueno, tú sabes, nosotros los canarios lo hablamos todo con la S. ¿Sí lo tienes? Después escribió El cerebro masculino y es así, y es así chiquitito. Y yo estaba en el FNAC y en la casa del libro y digo, que me da hasta vergüenza llevármelo. Y es súper interesante. Leer ese libro te hace ver una comparativa de cómo los procesos mentales por género pueden variar mucho y son interesantísimos. ¿Qué tenemos con esto? Que para nosotros es súper importante cuando llegas a África empiezas a conectar y cuando yo, antes yo te cantaba AYE AYANGO One, two, two, Todos conmigo One, two, two Y Todos juntos principio ya Fuerte Mueve el pie Good morning Albacete Sigue Solo ellos Ustedes Cambio Comienzan ustedes ahora Y ahora lo vamos a hacer a la africana Y es que el cambio puede ser más rápido Y es Si lo tienes Si lo tienes Nadie ha fumado, nadie ha bebido, ¿verdad? Are you ready? ¿Sí? Y Todos juntos Ustedes ¿Qué es lo que ocurre ahora? El procedimiento africano es ¿Podía intuir yo cuando me tocaba cambiar de un lado a otro? No, ¿verdad? ¿Sí o no? El africano, ¿qué es lo que te hace? Te hace variar Es decir, no son estructuras cerradas Donde si yo te digo ¿Y tú qué tienes que hacer? ¿Sí o no? ¿Cómo aprendimos inglés? ¿Cómo aprendí yo inglés? Que yo soy de las Islas Canarias Me daban el inglés Y decía Mami, que tengo yo que estudiarme aquellos los verbos Entonces yo como soy hiperactivo Que se puede ver, ¿no? Entonces yo ahí Yo estudiaba alrededor Puedo la mesa Puedo la cocina Y entonces yo era Put, put, put Come, come, come Come, come, come Come, come, come Come, come, come Llegaba al examen Y era los verbos Y yo I am, you are his Y me decía Tercera persona del plural Y yo decía Espérate, espérate I am, you are his Y tenía yo que estar contando Hasta llegar Como soy canario Pues me voy a la playa El fin de semana Y voy a la playa Y me encuentro Pues con los guiri ¿Sí? Y me dice un alemán Hello Hello Harsbier's Barsch Restaurante Camanolo Harsbier's Yo When you When you go Todo para allá Y después To the right Right Coño Que hay facitud Hay esto para allá Entonces Mi aprendizaje No era significativo Es decir No estaba conectado Con la sociedad En ningún momento Pero yo era El full HD Del put, put, put Come, come, come Y del 2x1 a 2 Y del 2x1 a 4 Y me decían 2x8 Y decía Espera, espera 2x1 a 2x2 2x8 84 84, ¿no? ¿Qué significaba? Que no tenía Una introducción Pero había algo Los niños Que ya sabíamos Y que era Si aprendo moviéndome Se me queda mejor Si aprendo moviéndome Se me queda mejor Y entonces Empieza la neurociencia Y yo les voy a hablar Justo después Y se ha demostrado Que hay una neuroproteína Que se llama BDNF Que dice que Que si tú aprendes Con el movimiento La sinapsis Queda muchísimo más tiempo Porque no estamos hechos Para estar 6 horas sentados seguidos Simbólicamente lo digo ¿Sí? Estamos hechos Para movernos Y eso es súper importante Y si nos movemos Y si nos movemos Al African Style Pues entonces ya Esto es de la Champions ¿Sí? Van a triunfar Full HD Si lo tienen, ¿verdad? ¿Y esto con qué me conecta? Que dice Claro Es que yo voy ahora al aula Y yo veo a los alumnos Que están conectados A las redes sociales A internet Y dice ¿Cuál es mi rol? Cuando ya Voy a dar un tema Y de ese tema Hay un montón de tutoriales En las redes sociales ¿Sí o no? Y hay un colombiano Un canario No sé cuánto Tiene un tutorial Que tú lo haces mil veces mejor que tú De lo que vas a hablar ¿Sí o no? Entonces ya está Digamos En algo que está pasando ¿Y qué es lo que ocurre? Yo tengo que intentar Sensibilizar al alumnado Y hacer algo con ellos Que no van a encontrar en internet ¿Y saben qué es? Lowen dice que las tres formas De arraigamiento grupal Son a través de la mirada Porque te miro Las manos Porque te toco Y los pies Porque me desplazo La forma de aprendizaje Jerárquico industrial militar Que viene del siglo XI De los monasterios Y que hemos pervivido Porque mi bisabuelo Y tatarabuelo Aprendía de la misma manera Se sabe que es muy poco operativa Funciona la asamblea Que es el modelo tribal ¿Por qué no hacemos la asamblea Además de la infantil en primaria? ¿Y por qué no la hacemos en secundaria? ¿Y por qué no la hacemos en la universidad? Porque la universidad Es el primer lugar De estructura faraónica Donde viene El altar ¿Sí? Donde el altar dice Tú tienes que aprender Lo que yo digo Que quiero que aprendas Como quiero que lo aprendas Y me lo dices Como yo quiero que lo repitas Pero Lowen dice No, no Es que si quieres crear Buen ambiente Tienes que hacer Que el alumnado Se mire Se toque Y se desplace Para poder mirar A otra persona Para poder tocarla Y tener una mejor interacción Entre unos y otros Y entonces El buen ambiente Y sobre todo Una palabra mágica Que tienen que apuntar A parte del dual task ¿Y sabes qué es? El apego Y yo Y si yo genero apego Con mis compañeros Si yo genero apego Con ellos Y lo puedo generar Muy bien moviéndome Mirándote Tocándote ¿Sí? Eso es importantísimo Empezamos a generar Algo en nuestro corazoncito Que se llama bondad Y es El sumum De la educación Porque cuando yo Tengo un compañero Que le pasa algo Y tiene Un pequeño retraso A la hora de aprender algo La bondad significa Que yo estoy a su lado Para ayudarle Y no hago juego de miradas Para reírnos de Por lo tanto La educación En ese sentido Debe ser cooperativa E inclusiva Al cien por cien Yo estoy para ayudar A la persona que tengo al lado A mi compañero Cuando he estado en África He aprendido mucho de ellos Y es que en África Aunque tengan la capacidad De poner a todos los niños De la misma edad Dicen No, 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 no Los queremos cambiados ¿Y por qué los generan cambiados? ¿Y por qué los hacen cambiados? ¿Por qué? Porque el grande Genera como si fuera Una especie de apadrinamiento Frente al chico Y el chico mira al grande ¿Sí? Como su ídolo Y dice Yo tengo que ser como Y de repente Esa estructura Puede funcionar Al igual que otra Y son sugerencias Que tú dices Contra ¿Y yo podría hacer esto Así dentro del aula? Y después Que el aprendizaje No es secuencial En nuestra cultura ¿Qué es? Primer curso Segundo curso El tercer curso Primer nivel Segundo nivel Primera secuencia Segunda secuencia Cinturón blanco Amarillo Verde Marrón ¿Sí o no? ¿Verdad? Las culturas africanas No son así Es aleatorio El aprendizaje Es como si me voy Ahora a Granada Que además Tuve esa experiencia Cuando yo comencé A estudiar allá Y yo que estudié guitarra En el conservatorio Y decía Oye yo si yo toco la guitarra Pues yo que quiero Pues flamenquito ¿Sí o no? Entonces Voy a que me den clase Y el gitano No me va a decir Mira Melón Nivel uno de fandango Nivel dos de fandango Nivel tres de fandango Eso no existe Me sentaron con cuatro o cinco allí Uno más grande El otro que ya más chico Así así Y yo le decía Pero eso es un fa Y me decía Ah pues no sé Pues yo no sé Y después hacía así Con el dedo gordo Y decía Esto es muy fácil Y yo con el dedo Que lo tenía metido dentro Y que me daba calambre Casi Y decía Pues lo de fácil Entonces que era Todo un mundo Porque el aprendizaje Por cultura Y ahora yo hago reflexionar El africano Cuando viene aquí Y lo coloca en una clase Donde todos estamos estructurados En la misma caja En la misma estructura Todo secuencial Cállate No te muevas Cuando el otro sube Baja Corre Y demás Hace una edad Dice Este mundo Aquí dentro Ahora mismo No tiene cabida Porque el mundo Que yo traigo de allá Tiene otras perspectivas Tiene otras gafas Tiene otra óptica Y esa óptica Hace que a mí Se me rompa Absolutamente todo Y como se me rompe Y como se me rompe Realmente para ellos Es un shock De la escultura De la escultura De la escultura Del teatro Que importante es el teatro Dentro del aula Deberíamos de imponer La asignatura de teatro Obligatoria Los alumnos tienen que aprender A hablar en público Los alumnos tienen que aprender A tener técnicas básicas De oratoria Que la mano derecha Es para afirmar La mano izquierda Es para negar Cuando estás en público Nunca puedes agarrarte las manos Y mucho menos subirlas así Tú imagínate Que vienen los padres Claustros ¿Sí? Reunión que ya de padres Y tú estás con las manos así Y encima tienes El truco de la oveja Buenos días ¿Sí o no? El alumnado Que ya tiene un radar Con un dron especial Hace ¡Tirirí! 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 ¡Olé! Voy a salir al baño 85 mil veces este año Le voy a decir esto Te del cuadro Me voy a cambiar No sé qué Porque ya te has escaneado De arriba abajo ¿Sí o no? ¿Verdad? El lenguaje corporal Demuestra muchísimo Y por eso es súper importante Nosotros en la universidad Lo vemos también Es decir La asignatura de teatro Es súper importante Porque el teacher Al fin y al cabo Es un pequeño actor Que está todo el rato Representando unos contenidos Y los tiene que hacer Tangibles Los tienes que hacer Con una amplia conexión Al aula Por eso Eso es lo que nosotros Podemos aportar Dentro del aula Que muchas veces Una pantalla No me lo puede dar Pero ¿Qué es lo que ocurre? Yo sé que estamos En una época En una época Importantísima En la que estamos conectados ¿Sí? A las redes sociales Estamos conectados A unos aparatos Y eso se sabe Porque se ha estudiado Que puede generar Procesos mayores O menores Atencionales Por eso se sabe Que la adicción A la distracción Va a matar tu capacidad Productiva de atención Es súper importante Y que a veces Hay más estudios Que hablan De qué pasa con el Fortnite ¿Qué pasa con el Fortnite? ¿Saben cuánto gana Nadal Por ganar el Roland Garros? 2,2 millones de euros ¿Saben cuánto gana El campeón anual Que es un niño Un adolescente Normalmente De Fortnite anualmente? 2,6 millones de euros ¿Sabían que ya hay padres Que le compran Un mega ordenador Al Churumbel Que sale un pastón Para que esté Todo el día jugando Porque si entra En la Champion Puede meter en casa Hasta 16,000 euros mensuales Y no va al cole Prefiere que esté allí Haciendo cash Cash, cash ¿Qué es lo que pasa? Algo Sí Nos hace remover Conciencia Y vemos que somos Hijos de nuestro tiempo Y como somos hijos De nuestro tiempo No podemos negar La realidad De las redes sociales Y de las nuevas tecnologías Por eso nosotros Muchas veces Estamos hiperconectados A todo Yo el primero ¿Sí? Miramos Facebook O Twitter O Instagram No sé qué No sé cuánto Y se sabe que eso Tiene un influjo De dopamina Cuando te dan el me gusta Es decir Hay un bienestar Interno ¿Y qué es lo que hacemos? Describir todo el rato Nuestra vida real Voy a desayunar Con mi churri Ay amorcito Te he hecho El cafecito Con el corazón Y ella está al lado mío Y me responde Sí mi amor Muchas gracias cariño Pero estamos a 30 metros Hay a 30 centímetros Vamos que estamos al lado Y todo se describe Y se describe Y se describe Con lo bonito que es Quedar con un amigo Con una persona Mirarle a los ojos Estar hablando Distendidamente Y saber Por eso yo digo Que las redes sociales Reales Son tus seres queridos En los que te sientas En una mesa ¿Sí? Después de una comida En una sobremesa Y ahí realmente Es donde haces La realidad De las redes sociales Esa interacción Que tenemos Con el resto de las personas Pero yo también Soy reflexivo Y yo soy de la época De Mickey Mouse Y probablemente Que ustedes también ¿Sí o no? ¿Verdad? Y de David el Nomo ¿Sí o no? Y de la Bruja Vería ¿Sí o no? Y del planeta imaginario Y del coche fantástico ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero la nueva generación Que es la generación Del mouse Si yo era de la generación De Mickey Mouse Esta es la del mouse Y la del pulgar Que se mueve full HD ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero esto ahora Es súper importante Lo que les voy a decir ¿Qué pasaba Cuando tú veías A David el Nomo? ¿Cuándo lo ponían? El sábado ¿Verdad? ¿Cuántos capítulos ponían? Uno ¿Verdad? El sábado Uno ¿Verdad? Y si me lo perdía ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuánto tenía que esperar? Una semana ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo es nuestra capacidad Entonces de frustración? De una semana ¿Sí o no? ¿Qué pasa ahora con Netflix? ¿Con HBO? Mira, ella me hace Nos levantamos De ver Netflix Yo lo he hecho también Cuando ves la casa De papel Ves un capítulo Y dice Lo veo el siguiente El sábado que viene Mami Y dice No Claro Dice Hoy una serie completa Y el sábado que viene Otra Y me la enchufo ¿Cuándo te levantas? Cuando tienes la cabeza Como un bombo ¿Sí o no? Y dice Voy a parar Porque ya está Que yo no puedo Y me voy a dormir Y me voy a dormir Porque yo no puedo Y ya se sabe Que el sofá Hace más daño O igual que el cigarro Y eso es súper importante Eso es súper importante ¿Y qué es lo que ocurre? Que las generaciones cambian Por esa razón Sí El estar sentado No ayuda Y nosotros tenemos que ver Estrategias de cómo yo conecto Y muevo mi cuerpo Porque estamos hechos ¿Para qué? Estamos hechos Para el movimiento Y el movimiento Es súper importante Y el churumbel Le das La mínima La mínima La mínima Motivación Le das una pelota Y como salen Disparados ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso los niños No quieren el regalo Del padre O de la madre El regalo ¿Sí? El show dopaminérgico Dura un minuto Que es cuando lo abro Y lo veo y digo Y después una vez que lo he abierto Y lo tiro para allá Y me levanto Y me bajo con la pelota de nuevo Y ves a la madre Con lo que me ha costado Encontrarlo Y lo difícil que era Mira ahora que no lo mira Que no sé cuánto El niño al final Lo que valora Es que tú estés Toda una tarde con ellos Que le preguntes Cómo te sientes Cómo estás en la escuela Quiénes son tus mejores amigos ¿Sí? Qué te hace sentir bien Qué te hace sentir No tan bien Esos procesos Son fundamentales Para nosotros Y por eso Nosotros sabemos Que el movimiento Que nos movemos Desde que Está El churumbel En el vientre No lo podemos quitar Cuando digo el movimiento El movimiento tiene que ser Un movimiento bien Estructurado ¿Sí? Donde nosotros Podamos utilizar el cuerpo Candel Que es uno de los grandes neurólogos Que hay sobre neurociencia Recientemente Dijo algo sobre el Alzheimer Y dijo Mira Es muy difícil Que nosotros podamos Porque no hay una vacuna Así como tal Y prevenirlo Es muy complicado Dice Pero si hay algo Que yo puedo recomendar Y es como mínimo Caminar muchísimo Y salir de las rutinas Significa que si yo voy Yo vivo aquí Y voy a comprar el pan Y la panadería está allí Hoy voy por este camino Pero mañana Cambio la rutina Y voy por el lado contrario Pasado mañana Lo vuelvo hacia cambiar Pasado mañana Me voy a la del barrio de allá Pero cambiar las rutinas Para nosotros Es súper importante Necesitamos estimular Nuestro cerebro Es como si a mí me gusta Tocar el piano Y a mí me gusta Tocar Titanic Y todos los días Pues toco Titanic Y estoy todos los días Yo tocando Titanic ¿Sí o no? Después de tres años Tocando Titanic ¿Qué es lo que me pasa? Estoy más hundido Que el Titanic ¿Sí o no? ¿Verdad? No tengo desafío Y mi mente Lo que requiere Son desafíos continuos 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 Y eso es súper importante Y ese desafío Debe de ser Y debe de estar Estructurado Para yo Enseñarte Y conectarte Para hacerte sentir bien No sirve esa forma De aprendizaje Te voy a poner una notita Voy a llamar a tu padre Tienes un negativo Y que me la firme Y de repente El niño o la niña Se va a su casa Con el esfínter Así ¿Qué te pasó? No Ya existes algo No, no Ya le da algo Le da un ataque En cambio Si yo estoy dentro del aula Y veo que a lo mejor Ha errado en algo Yo puedo cambiar Esas maneras ¿Cómo lo hago? Y le digo Lo has hecho muy bien Me ha gustado mucho La mano en el hombro Estoy generando apego Y le digo Ahora lo voy a hacer contigo Y los dos Lo vamos a hacer muchísimo mejor Y ella al día siguiente Va a decir Voy a ir a la escuela Porque tengo un profe Que mola, gran mola Porque veo cercanía Veo apego Veo interés en mí Como persona No soy un número Con una nota Y eso es importantísimo Y a partir de aquí Con todo esto Yo sé que pasa algo Cuando estamos dando clase En secundaria Que tú te preparas la clase Haces el apego Y demás Pero si Periquita Se peleó con Periquito ¿Qué es lo que ocurre? Donde hay hormona No manda neurona Porque a esas edades ¿Sabes qué es lo que ocurre? Romeo y Julieta Es que no voy a vivir más Sin su amor Es que ya no sé cuánto Y tú le dices Bueno, pero tranquila ¿Qué no pasa? Es que no voy a respirar Es que no sé cuánto ¿Sí o no? Es decir Llega Claro, cuando ya tienen Cuatro o cinco novias Dice Ah, bueno Un tren Pues ya vendrá El otro tren Y ya no pasa nada Y esas cosas son importantísimas Es decir Los procesos hormonales En los que nosotros Nos enca... Vamos, estamos dentro del aula Son vitales Para poderlos tener presentes Y este proceso Para nosotros Es súper importante Con esta fundamentación ¿Qué es lo que viene? Intentamos darle forma Darle estructura A decir Vale ¿Y yo ahora qué hago Dentro del aula? ¿Cómo estructuro Yo ahí el trabajo? ¿Qué herramientas tengo? Sé que tengo que moverme Me lo han justificado Sé que los africanos Aquí son unas máquinas Del dancing ¿Sí o no? Me han dicho Que de repente Que el modelo puede ser África ¿Qué? Yo pensaba Que Finlandia ¿Sí? Pero ahora me está diciendo Que los del taparrabos También son Full HD ¿Sí? Y los del taparrabos Es verdad Podemos aprender Muchísimos de ellos Pero muchos 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 Y lo que queremos Entonces es conectarte Darte ideas Que eso para nosotros Es súper importante ¿Cómo lo hacemos? Mediante un acrónimo El acrónimo Lo único que hace Es justificar parámetros Justificar pilares Justificar formas En el que yo Puedo ver Cómo hay que moverse La biomecánica Es lo que dice Cómo me tengo que mover Porque ya hay estudios Súper importantes En infantil ¿Qué es? Arriba abajo La disociación El caminar para adelante El caminar para atrás Cuando el niño Tiene 5 o 6 añitos Empieza a desarrollar La lateralidad Me muevo para la derecha Me muevo para la izquierda No antes Ahí sí lo tenemos Es decir Que yo pueda girar Todos esos procesos ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo tiene súper estudiado? La biomecánica Y la biomecánica Es la ciencia Que me dice Cuáles son mis límites Kinestésicos Musculares y óseos Y además por franjas De edades De qué es lo que puedo hacer Si lo tenemos Eso es súper importante La anatomía Saber exactamente Qué estoy moviendo Cómo lo hago El por qué somos bípedos Aquí la paleoantropología Es súper interesante Cómo nos diferenciamos De un australopithecus De un nerdental Ellos pintaban O no pintaban Cómo pintaban Cómo lo hacían Cómo lo concebían Y los egipcios ¿Sí? La psicología Puede servir el ritmo Y el movimiento Como terapia Puedo ayudar a personas Con depresión Puedo ayudar a niños Con dislexia Puedo ayudar a niños Con TDAH Puedo ayudar a niños Con autismo Puedo ayudar a personas Con Parkinson Con Alzheimer Con daño cerebral ¿Hay estudios? ¿El movimiento ayuda Para eso? ¿Sí? O a la persona Que tiene Alzheimer Lo que hago Es que lo siento En una silla Y lo pongo todo el día A ver Sálvame banana O a un niño Lo estimulo Viendo Sálvame banana O la isla de las tentaciones ¿Qué es lo que ocurre? Se sabe que el movimiento Bien estructurado Por eso digo Que la educación No es un evento Es un proceso La educación No es montar el espectáculo Para el final Que ya de curso Y es el espectáculo Repito, que repito No se trata de eso Sino de hacer algo Para sembrar semillas Y creatividad Así total Ahí está Después viene la neurociencia Que me dice ¿Cómo lo podemos justificar? ¿Qué áreas podemos trabajar? En nuestro caso Desde BAPNEL Lo hacemos Desde las funciones ejecutivas ¿Y por qué las funciones ejecutivas? Porque cuando trabajamos Y le preguntamos al profesorado Que está en las trincheras Every day Le digo ¿Cuál es la principal causa Que estás viendo Todo el rato Los churumbeles Que no va bien? Y casi todos coinciden en la misma Y dicen Dispersión El proceso atencional Hay algo que pasa Y cada vez Va a menos ¿Sí o no? Y entonces Es cuando Nosotros ya decimos Te tengo que dar algo Para poder ayudar Que tengas un instrumento Para poder mejorar Ese proceso atencional Pero que no sea Mediante el látigo ¿Sí o no? Que sea lúdico Que sea divertido Y el segundo problema Que se ve dentro del aula ¿Qué es? Le preguntas a los teachers Y dicen El comportamiento socioemocional El bullying El trato entre ellos No solo El real físico Sino lo que yo decía Antes de las nuevas tecnologías Me escondo detrás De una pantalla Para insultar Para meterme A hacer sentir bien O hacer sentir mal Hacer bullying Y ahora viene un handicap Que es el tercero Que es el Que está recibiendo El profesorado En muchísimos centros Y son los maravillosos Grupos de Whatsapp De los papás Que son premios Nobel En educación Y saben Cómo hay que educar Y saben Qué es lo que hay que hacer Dentro del aula Cuando yo De los docentes Que he conocido Ni uno he conocido A día de hoy Que me ha dicho Cómo tiene que trabajar La señora en el Mercadona Con todo respeto No he conocido Ni un solo docente Que me dice Cómo tiene que trabajar Un mecánico No he conocido Es decir No he visto nunca Un docente Que se meta Con la formación Así del otro Y lo critique Y demás Lo que tú buscas Es un resultado Con algo ¿Sí o no? Pero qué es lo que tienes Que hacer Y eso se sabe Que queda en el cerebro Ya del niño Tenemos Lo que son Una de las teorías La de Maclean ¿Sí? El cerebro reptiliano Que es la parte baja Y el cerebro reptiliano Yo siempre lo comparo Con Homer Simpson ¿Qué tiene Homer Simpson? Le gusta dormir ¿Sí o no? ¿Verdad? Estar tirado Comer Y no tiene filtro El reptiliano Que es el cocodrilo ¿Qué quiere decir el cocodrilo? Comer Dormir Cocodrilear con la cocodrila Y se acabó Y pelearse Si viene otro A quitarme la cocodrila ¿Sí o no? Ese es el cerebro reptiliano Homer Simpson Y después tenemos el límbico ¿El límbico cuál es? Blancanieves ¿Sí o no? Que estoy aquí mirando Y viene una mariposa Y se me queda en la ventana Y digo ¡Ay qué bonito! Y el mundo se acabó No sigo mirando Y sigo mirando para allá ¿Sí? Y entran las emociones Y después viene el neocórtex ¿El neocórtex qué es? Steve Jobs Voy a hacer una máquina Que sirve para esto Para esto Y puedo intentar pensar En el futuro Y nosotros jugamos Con esas tres grandes partes Cuando el niño está conectado A la máquina todo el rato Y tengo yo que ganar Y tengo yo que ganar Y la madre le dice Que no sé qué no sé ¡Que no quiero comer! El reptiliano Porque están súper así centrados No conectan Si lo tienen Y eso es súper importante Por eso Nosotros que intentamos Con esto Justificarlo Y la E La última ¿Cuál es? La etnografía ¿Cuánto hay que aprender De las otras culturas? No somos El centro del universo Quizás somos Un puntito más En nuestra cultura Donde tenemos que aprender Mucho de otras culturas Yo en este caso Por mi proximidad geográfica Al ser canario Descubrí que África es De la Champions Y me daba muchísimos recursos Y decía ¿Cuánto tengo que aprender Yo de estas personas? Cada dos por tres Y esos procesos son Importantísimos Y a partir de ahí Con todo esto Aparece de nuevo La palabra mágica Que yo te dije antes ¿Cuál es? La del famous Dual task Y ahora Estás flipando en colores Porque Estás danzando Conmigo Con el canario ¿Sí? ¿Sí? Entonces Que sepan que Hoy Sí van más o menos A adelgazar Unos 600 gramos Aproximadamente La operación bikini Trikini Comienzan al bacete Aunque haga frío Y van a recibir Cuatro microictus Así cerebrales Eso ya yo se los aviso En el frontal ¿Sí? Entonces Porque esos son Procesos súper importantes Para nosotros A la hora ya de estimular ¿No? Levantamos las manos ¿Sí? Are you ready? Perfecto Me coloco por aquí Para que me puedan ver ¿Sí? Están tuneados ¿Sí? De la champion Con permiso Voy a agarrar la silla Para que me veas High level ¿Sí? ¿Están preparados ¿Verdad? Ya veo a alguien Por detrás Con las manos así ¿Qué tenemos? Estamos colocados Muy bien Are you ready? ¿Sí? Perfecto La mano derecha Muéstrame la mano derecha Muy bien Muy bien Muy bien La mano izquierda La mano izquierda La mano derecha La mano izquierda La mano derecha La mano derecha Va a tener un nombre nuevo Se llama Ta Que viene de la India ¿Cómo se llama la mano derecha? Como se llama la mano derecha Cuando yo digo Ta Tú tienes que decir Y apretarla Si lo tienes Pero es pregunta y respuesta Si lo tenemos ¿Sí? Ta 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 Ya están tuneados Ya les he hecho el calentamiento Y ahora comienza el mambo number five Welcome to Canary Island Y One and two Hey One and two Hey Ah Ah Mueve tu cuerpito Ah Ah Dale suavecito Ah Ah Eso es Perfecto Ya van todas tuneadas High level La mano derecha Pero el pie El pie El pie No falla Oh my god Si lo tienes Y Ta 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 Cambio mano ¡Prepárate! Y ahora el pie no falla, mueve tu cuerpito. Si lo tienes, lo que hemos hecho arriba virtual, vas a tener que agarrarte las manos abajo. ¿Estás listo? Agárrate las manos, ¿sí? Aprovechate que está durito, mami, aprovechate que está durito, eso es. Y, y, one and two, and one and two. Lo tenemos, la mano, la mano, sí lo tienes, pero no hay que columpiarse, mami, esto no, esto no. Sí, puedes estar tranquila, tú sabes, no pasa nada. Lo tenemos, sí, va bien, un pie y otro pie. No hay que mover el cuerpo tanto, es solo, are you ready? ¿Estás preparado? Nadie ha fumado, nadie ha bebido, nada, lo vamos a ver rápidamente. Y, ta, 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 derecha. Hay que agarrarse de las manos, hay que agarrarse. Ta, 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 ki, ki, ki. Ta, 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 ki. Ta, 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 ki, ki, ta, 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 ki, ki, ta, ta, ki, ki, ta, ta, ki, ki, ta, 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 ki ¡Taki, taqui, 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 taqui! ¡Stop! ¡Un aplauso a la derecha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Han comenzado con el famous dual task. Porque he tenido que mover mi pie y apretar la mano derecha y la mano izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo veía a más de una persona que cuando la cosa se ponía me hacía... Decía, eso está muy bien, eso está muy bien. Perfecto. Si yo te digo... ¡Tata, ta, 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 ta! ¡Ki, ki, 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 ki! Pero ahora viene la neurociencia. ¡Oh, my God! ¿Y qué dice la neurociencia? Dice, vamos a trabajar el control de impulsos, las tareas de inhibición. ¿Y eso qué significa? Cuando yo te digo ta, tú tienes que decir ki. ¿Sí lo tenemos? ¡Sí! ¡Ta! ¡Ki! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Ki, ki, 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 ki! ¡Ki, ki, 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 ki! ¡Ta, ta, ta, ki, ki! Taqui, taqui. Uy, 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 ayer hubo. Yo creo que en Albacete estuvo Bob Marley. Estuvo Bob Marley, estuvo Bob Marley. ¿Qué tenemos entonces? Are you ready, man? Agarramos de la manation. Oh my God. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Tarea de inhibición, control de impulsos. ¿Sí lo tienes? Are you ready? Sí, sí. Entonces, si yo te digo taqui, ¿qué tienes que decir tú? Y si yo te digo taqui, ¿qué tienes que decir? High level, Full HD de la Champion 4K en Albacete, Almanza City. Are you ready? Pero para comenzar, que es súper importante en nuestro body. Vamos a hacer body rozamiento, mami. ¿Y qué es? One and two. Ten, two. One, two. Mueve tu cuerpito, tú sabes, mami. Mueve, sabe, sí. Are you ready? Ya están todos mirándome así. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Noto, no sé por qué, pero noto como el esfínter así agarrao, así cerrao, cerrao, cerrao. Diciendo a ver si yo puedo, si yo puedo, uno y otro. Ta, 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 ta Un aplauso, lo han hecho súper bien. Soy de la Champions, high level. Muy bien, muy bien. De la Champions. Albacete está despertando, mami, tú sabes. Esto es el principio. ¿Qué estamos aprendiendo? Neurociencia, control de impulso. Sobre todo está vinculado a las funciones ejecutivas y eso es súper importante. Y ahora hay algo que si yo te pregunto, tú para mover el pie y después hacer así y hacer así, ¿qué necesitas como mínimo? ¿Qué necesitas como mínimo? Estar atento. Súper atento, ¿verdad? Significa que tu proceso atencional, ¿qué tiene que ser? Súper fuerte. Se llama atención sostenida. Porque en cuanto me despisto tres milisegundos, ¿qué es lo que pasa? Me dedico a hacer flamenquito, ¿verdad? Tengo un tron, 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 ole, ole. ¿Sí o no, verdad? No me permite hacerlo. ¿Sí o no, verdad? Perfecto. Y después, ¿qué es lo que pasaba? ¿El canario todo el rato te decía el mismo ritmo, el mismo taquí o el tío te lo iba cambiando? Me lo iba cambiando, ¿verdad? Y eso que me obliga a mí a tener flexibilidad cognitiva. ¿Sí? Que tú seas permeable decir, lo voy a cambiar. Porque tú me puedes decir, no, yo me quedo con el primer ritmo y cuando venga de nuevo, yo te lo hago. No me estás cambiando las cosas porque me las estás cambiando mucho, ¿eh? Siempre me lo estás cambiando todo, ¿eh? Todo el rato, ¿sí? Flexibilidad cognitiva, súper importante. Tomas de decisiones. ¿Qué son las tomas ya de decisiones? Aprietas la mano justo en el momento con la estructura rítmica que yo te lo digo, ¿verdad? No haces bladum, 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 taqui, taqui. Sí o no, ¿verdad? No vas a tu bola, sino dentro de una estructura. Y eso que está dentro de nuestro cerebro, nuestro prefrontal, y se llama funciones ejecutivas. Y por eso nosotros cuando le hablamos y le preguntamos al profesorado ¿qué problemática hay? Dice, dispersión. ¿Qué te tengo que dar? Recursos para que tus procesos atencionales estén arriba. ¿Pero cómo te enseñaba yo? ¿Te enseñaba con el látigo? ¡Xss! ¡Bailad malditos! ¡Xss! No, ¿verdad? ¿Cómo era tu sonrisa cuando lo hacías? ¿Así? ¡Uf! ¿Sí o no? Y ahora viene lo más importante, el error. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Nada. Porque en el siguiente me vuelvo a enganchar. ¿Sí o no? Y además, tenía alguien que me miraba así como de reo, diciendo... ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y tú? ¿Sí o no? Empiezas a generar apego. Empiezas a generar apego. Empiezas a generar apego. Empiezas a tener complicidad con la persona que tienes al lado. ¿Sí? No es que hago el ritmo yo para joderlo. A ver si se equivoca más, y se equivoca más, y se equivoca más. Todo lo contrario. Y esto para nosotros, que es súper importante en el movimiento, es vital para nosotros poderlo realizar. ¿Qué tenemos ya? Dos actividades. Dos actividades. ¿Qué hemos hecho? Taqui virtual. ¿Y por qué virtual? Es súper importante que el churumbel lo vea. Neuronas de espejo. Looking. Very, very important. Looking. Antes de hacer y de ejecutar. Looking. ¿Sí? Y tú lo hagas en el aire. Y después, abajo. ¿Sí lo tenemos? Pero ahora viene el mambo number five. Full HD. El mambo que le decía al compañero. Stand up. Oh my god. Si lo tenemos. Perfecto. ¿Sí? Lo tenemos. Nada en mis manos. ¿Sí? Nada en mis muslos. No bolis. Nothing, 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 nothing. Are you ready? Are you ready? Perfecto. Levantamos la manation. Levantamos la manation. Are you ready? Oh my god. Bajamos la manation. ¿Sí? Tienes un poquito de espacio delante, ¿verdad? Un poquitico. Un poquitico. Con que te puedas mover un poco así tipo Enrique y Ana. Va eso bien. ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de Enrique y Ana? Sí. High level. Muy bien. Are you ready? ¿Qué tenemos? Muy bien. Levanta tu pie derecho. Tu pie derecho. Levanta tu pie derecho. Muy bien. Vamos a comenzar con el pie derecho que va hacia adelante. Ahí sí lo tenemos. Comenzamos con el pie derecho. Y con el pie derecho que tengo que pegarme. Un dancing de un quadradation. ¿Sí lo tenemos? ¿Y cómo es? Mira, mira, mira. Hacemos. One, two, three. Y delante, delante, atrás y atrás. Y delante y delante. Oh yeah. Esto promete. Aquí se ve rimazo. Aquí se ve en albacete la gozadera, mami. Esto promete. Muy bien. Hey, one, two. Soltamos las manos. Hey, one. Y ahora contamos en voz alta los números. Uno, dos. Oh yeah. Uno, dos. All the time los números. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Palma en el uno. Cuatro. Uno y dos. Cuatro. En el dos, mami. Solo en el dos. No fumes. En el dos, en el dos. En el dos, en el dos, en el dos. En el dos. En el uno y en el dos. En el uno y en el tres. Tres, dos, dos, uno, uno, dos y tres, dos, tres, oh my god, cuatro, cuatro y uno, cuatro y uno, uno y dos, dos, uno y ahora solo cuadradación porque vamos a aprender matemáticas con el canario, oh my god, vas a aprender matemáticas, claro, a través del movimiento puedes aprender de todo, de todo, de todo, sí, atención, welcome to the jeans romero, sí, sí, ya vas a tener un glúteo durito para el verano, sí, tu abdomen se va a poner full HD, porque si yo te digo ahora, atención, atención, palmada en el uno más uno, ¿cuánto es uno más uno? Entonces si te digo, palmada en el uno más uno, más uno, más uno, menos uno, menos uno, en el uno palmada, palmada en el dos más uno, palmada en el dos más uno, dos más uno, tres más uno, palmada en el uno mami, en el uno, 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 Muy bien. Y ahora que lo tenemos en el 1 todo el tiempo, que lo tenemos. Muy bien. Y ahora que hacemos atención, atención, nos agarramos de las manos como buenos hermanos. Pa'lante, pa'lante y pa' atrás y pa' atrás. Mueve tu cuerpito. Ah, ah, mueve suavecito. Antes que tú... ¿Lo tienes? Delante, delante. Y ahora viene el segundo ictus de la mañana. El segundo ictus de la mañana. Sí, sí. La ambulancia está preparada afuera. No te preocupes. Está todo organizado en almanza. ¿Por qué? ¿Recuerdas el tile? ¿Qué, verdad? Oh, my God. ¿Sí? Y entonces ahora que me muevo en cuadradation, que me muevo en cuadradation, tengo que hacer apretation, la manation. ¿Sí? Ya hablamos en pitiglis en almanza. Oh, my God. Todo en pitiglis. Ya lo tienes. Atención, atención. ¿Sí? Porque si yo te digo ta, tú tienes que decir ta. ¿Vale? Si yo digo ta, tú dices ta. Atención, atención. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Ki, 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 ki. Ki, 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 ki. Ta, 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 ki, ki, ki. Ta, 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 ki, ki, ki. Ta, ki, ta, ki. Ta, ki, ta, ki. Preparate, mami. Ta, ki, ta, ki, ta, ki. Ta, ki, ta, ki, ta, ki. Ta, 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 ki, ki, ki. Ta, 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 ki, ki, ki. Ta, 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 ki. Ta, 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 ki. Qué. Qué. 榏. Qué. 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 Y ahora qué ha tardado elchtompo. Qué. Prepárate y prepárate. Tenemos que hacer Neurociencia, Full HD, control de impulso. Si yo te digo tá, tú tienes que decir kí. Oh my God. Mientras bailas el súper cuadrado. Welcome to Babnefeet. Oh my God. Ya. Ya lo tienes. Ya han bajado 100 calorías Eso es, se los prometo Palabrita al niño Jesús Palabrita al niño Jesús ¿Estás listo? Campanero, campanero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Campanero, campanero ¿Dónde estás? Suena la campana Dindong-dand Campanero, campanero ¿Dónde estás? Fuerte, suena la campana Suena la campana Palma de ahí el uno, cantamos Campanero, uno ¿Dónde estás? Uno, dos Suena la campana Uno, dos Dos Campanero, dos ¿Dónde estás? Uno Suena la campana Tres Uno Campanero, dos Uno más uno Dos más uno Din don dan Cuatro Campanero, campanero Tres Dos Suena la campana Uno Una din don dan ¡Stop! Un aplauso derecho de la Champions Y ahora Y ahora ¡Viva Albacete! ¡Carajo! Y las Islas Canarias también Y las Islas Canarias también Muy bien No, no, pero A ver, a ver, a ver Pero mami Ese cuerpito necesita más movimiento Tú sabes Esto es el inicio Pero vamos a ver una cosa súper rápido Y sabes qué es Que has hecho dual task Si lo piensas Has cantado campanero ¿Sí o no? Te has movido un cuadrado Y el canario dando por saco Me decía palmada en el uno En el dos Y no sé cuánto Y eras capaz de hacerlo Es decir, estabas haciendo tres cosas Y de repente Te añadí una cuatro ¿Sí? Que ya las veía todas Con la pupila jim Cuando te dije Palmada en el dos Más uno Y tú cantando y moviéndote Diciendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué significa? Tu proceso atencional ¿Cómo ha ido? Súper alto Súper alto ¿Te lo has pasado bien? Sí Y no podemos cambiar la educación Sí No podemos darle un vuelco A los recursos prácticos Hay que aprender a través del sufrimiento No Hay que aprender a través de hacerte sentir mal Puedo enseñarte Haciéndote sentir bien Haciéndote sentir persona Porque somos personas Y el trabajo cooperativo Inclusivo Da lo máximo Que nosotros tenemos el ser humano Que se llama La bondad Que es súper importante Y con este dancing Seguimos dándole mambo a este cuerpito Tú sabes Lo tenemos ¿Estás listo mami? ¿Sí? Oh my God Oh my God ¿Sí? Ahora viene el quinto ictus Viene quinto ictus Oh my God Quinto ictus ¿Ya lo tienes? Muy bien Welcome to the quadradation Oh my God ¿Sí? Mira, mira Ya están preparados ya el lugar Diciendo Esto aquí Ya esto es el gimnasio Me falta la toalla Me faltan la toalla Y mis mallicas Para darlo todo ¿Sí? Mis mallas florescentes One Two Cuadrado Yeah One Ticka Ticka Oh yeah Y ahora levanto mi mano derecha Levanto mi mano derecha Y mi mano derecha ¿Qué va a hacer? Es súper fácil Súper fácil Va a dibujar un cuadrado Hacia afuera Ya Y uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Oh Oh Mueve tu cuerpito Oh Oh Siempre encuadradito Oh Oh Me gusta tu matito Oh Oh Eso es One Two Three And four Oh yeah Cambio la mano Oh my God Tum ticca Tum ticca Muevo la mano Tum ticca Tum ticca Oh yeah Con las dos manos mami Con las dos manos Toma Toma Ahora cuando vaya a mi casa Le voy a decir al churri Mira churri ¿Tú sabes qué es lo que estaba haciendo? Mira he estado bailando el cuadrado Y haciendo un cuadrado Y con un taqui Con un canario Sí 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 Y me gustó mucho papi Me gustó mucho Sí Y después tu papi ¿Qué va a hacer? Me va a mandar a mí un rumano Que por 300 euros Me parte las piernas Tú sabes Sí O un canario O yo qué sé Sí lo tenemos Y One Ticca Tum ticca 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 Solo mano izquierda Oh my God Mano izquierda Ticca 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 Las dos manos Y ahora me muevo en Quadradation Y enseño las dos manation ¿Qué hago? Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Cierro Uy 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 Bon Marley anoche Cierro Abro Y ahora Alternado Mami ¿Qué es alternado? ¿Qué es lo que hago? Toma 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Y ahora Viene la nueva prueba de la DGT ¿Sabes cuál es la nueva prueba de la DGT? Oh my God Una mano cinco Y la otra un dedo Y la otra un dedo Una mano cinco Pero moviéndote en cuadrado La DGT que dice que tiene que ser con el cuadrado también ¿Sí? Lo tenemos Lo tenemos Y ahora que te digo Cambio ya Cambio ya Oh my God Cambio 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 Y ahora cuando te diga cambio Tienes que dar una palmada en medio Lo tienes Cambio 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 Un aplauso Y nos podemos sentar Y nos podemos sentar Nos podemos sentar Muy bien ¿Qué es lo que tenemos entonces? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que hemos aprendido una palabra nueva Very important in the life Que se llama dual task Que se llama la doble tarea ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Y cómo lo hemos aprendido? Jugando Divirtiéndonos Cantando Bailando Y todas esas cosas ¿Sí o no? Y eso es very, 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 very important in the life ¿Sí? Lo más importante es que Hay otra palabra mágica que hay que escribir en nuestros apuntes Y es que El error forma parte del aprendizaje Es nuestra mejor herramienta A mí me encanta que mis alumnos en la uni se equivoquen Me encanta ¿Y sabes por qué? Porque aprendes más de tus errores Que es solo de tus victorias Porque el error hace que tengas un desafío contigo mismo como persona Y empieces a desarrollar algo súper importante aquí Que si lo conectamos con Howard Garner A los que les gusta la teoría de las inteligencias múltiples Es esa inteligencia o habilidad intrapersonal Mi reflexión que yo hago ¿Por qué me he equivocado? ¿En qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Sí? Y eso es súper importante Por eso el aprendizaje forma parte de nuestros procesos educativos En el error Y el error es súper importante para tenerlo presente ¿Han visto todos los jugos que le podemos sacar al cuadrado, verdad? Oh my God ¿Sí? Y al cuadrado le podemos estrujar más todavía Le podemos dar un montón de mambo Pero mambo number five y number eight ¿Sí lo tienes? Y de hecho les voy a enseñar ahora el mambo number eight You will be flipping Ese no ha salido el disco todavía ¿Sí? Lo estamos estrenando en Almanza ¿Sí? Es el mambo number eight ¿Sí? No lo avisé por Whatsapp Pero you will be flipping now in colors ¿Sí? Lo mejor que tiene Almanza Es que con todo esto Ya se hacen polirítmicos, rítmicos Y bilingües total ¿Sí? Porque ya la conferencia Ya la podemos dar en pit inglés Que no pasa absolutamente nada ¿Sí lo tienen, verdad? ¿Qué tenemos? Stand up Oh my God 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 ¿Sí? Y ahora ¿Qué es lo que ocurre? Tú te acuerdas que te movías del uno al cuatro, ¿verdad? Uno, dos, tres y cuatro Eso se llama movimiento simple El simple que es Uno, dos, tres y cuatro Y cuando yo te diga doble El doble que es Mira, mira, mira Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es el mismo dancing Quadradation Pero tú tienes que contar del uno al ocho Eso nomás ¿Sí lo tienes? Quadradation Hey One, two One, two, three Hey Ah, ah Mueve tu cuerpito Ah, ah Siempre encuadradito Perfecto Lo tenemos Y ahora hacemos el simple Uno, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Puedes hablar, ¿eh? Que te voy a comprar un micrófono en los chinos ¿Sí? Hablar es gratis como la playa Eso Tres, cuatro Uno, dos Doble ya Y Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Fuerte Un, dos, tres, cuatro Simple Un, dos Doble Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Simple Un, dos Doble, mami Doble Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Un, dos Simple Un, dos, tres, cuatro Doble, mami Dame doble, doble, doble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, palmada en el 1 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, palmada en el 1 6, 7, 8 en el 2 en el 2 en el 2 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 en el 2 en el 2 2, 4 2, 4 1 1, 3 2 2 y ahora que hacemos campanero, campanero donde estas donde, sigue suena la campana suena la campana din, don, dan muy bien otra vez y campanero pero piensas mentalmente del 1 al 8 del 1 al 8 suena la campana suena la campana din, don palma de en el 1 campanero 1, 2 1, 2 2 2 1, 2 1, 2 1, 3 2 stop un aplauso que lo han hecho de la champion que maquinones sit down sit down sit down sit down sit down podemos hacer un montón de actividades los de música estaban ya usted sabe que esto yo lo puedo hacer para la aula no se que estos son negras son corcheas no se que si o no la verdad ya yo estoy pensando en mi mente musical si lo tenemos si perfecto el que es el de educación física dice esto bueno para la coordinación para la disociación tu saga arriba extremidad superior tren inferior tren superior total show y mes si lo tenemos que estamos haciendo entonces si tenemos ahora el cerebro en un momento que hace papito si lo tenemos que es super importante que tenemos tu lóbulo frontal tu lóbulo frontal tu lóbulo frontal tu lóbulo frontal es la torre de control has hecho todo esto por una razón porque tu lóbulo frontal es el que es capaz de gestionar y de dar las órdenes para que después el musculoso que tenemos en otro sitio lo ejecuta como el portero de la discoteca si lo tenemos y eso es super importante y aquí en mi lóbulo frontal very very important que tenemos este lóbulo frontal lo que hace es que tengo reguladas las funciones ejecutivas que es atención concentración planificación flexibilidad cognitiva memoria de trabajo toma de decisiones velocidad de procesamiento si y la velocidad de procesamiento es super importante porque además mi lóbulo frontal está muy condicionado por algo que a lo mejor podemos observar dentro del aula y es el consumo de drogas cuando aparece hachís marihuana y otras tantas cosas mis funciones ejecutivas si empiezan a estar mermadas por ejemplo la memoria a largo plazo por un lado que está en otra parte y la velocidad de procesamiento ¿han hablado alguna vez con uno que está emporretado? que le habla y hace mira que no se su velocidad de procesamiento es muchísimo más baja lo merma ¿si? después ha estado justo con el lóbulo parietal y el lóbulo parietal fíjate que es lo que pone movimiento pero arriba pone sensación somática ¿y qué es sensación somática? que yo le apretaba la mano ¿si? y la apretaba bien pero el que tenía al lado me la apretaba que parecía que venía de la obra y tú mirando para el lado y dices relájate relájate pichón relájate ¿si o no? y mi parietal tiene una parte que se llama somatosensorial o somestésica y lo que hace es que controla frío, calor placer y dolor a través del movimiento y mis hormonas mis hormonas son capaces de graduarlo por eso el que está jugando un partido de fútbol o está haciendo deporte se lesiona está en caliente y le dice el entrenador salte para afuera es que no me duele mucho ¿si? pero después cuando baja tiene el tobillo como una pelota y eso es súper importante por otro lado tenemos algo súper interesante y es que yo he jugado mucho verbalmente con ustedes y el área de broca lo que yo te digo lo que yo te hablo está en el frontal aquí pegadito y en las áreas de brodman si solo hay una parte en el cerebro cuando hicieron un mapeo y le pusieron números solo hay una parte en el cerebro que tiene dos números y es el lenguaje el área de broca ¿y saben por qué? porque en los diestros mayoritariamente está justo aquí que es en el frontal y en los zurdos se rueda un poquito en el límite del temporal por eso tiene dos números principalmente hay muchas teorías nuestra proporción ¿si? global en España principalmente es que somos de nueve a uno entre diestros y zurdos por cada nueve personas diestras hay un zurdo pero cambia por países mucho, mucho, mucho en Inglaterra es de siete a tres ¿qué pasa cuando vamos a Londres? te ponen unos anuncios pasiegos de la once ¿verdad? que te dice melón mira para allá que hay que cruzar por aquí ¿si o no verdad? ¿o no se han fijado? ¿si? más grande ya es que no cabe el anuncio que la letra que ya no cabe es para avisarte que todos los procesos direccionales cambian y se sabe que los procesos mentales cambian después hemos activado mucho tu cerebelo y tu cerebelo tiene la coordinación motora ¿y qué tiene el cerebelo? tiene postura equilibrio y precisión motora y ahí entran cosas súper importantes entre los niños y las niñas que es cuando juegan con las manos ¿qué pasa con las niñas? ¿hacen el movimiento con la mano? ¿si o no? y ella hace ¿qué es lo que hace? una proyección que va con fuerza y reduce el movimiento ¿verdad? y choca ¿qué pasa con los niños? ¿de qué se quejan las niñas cuando están con ellos? el niño que lanza un misil ¿si o no verdad? se sabe que nuestro encéfalo nuestra memoria RAM de muchas cosas tenemos algo por nuestros ancestros que se llama fuerza, potencia y resistencia en el varón a ver quién llega antes o el típico juego de los varones a ver quién escupe más lejos que es una chica nunca se le ocurre ¿si? pero a los varones siempre juegan ¿si? a esos disparates ¿qué significa? que mi cerebro brifendín la que yo te comentaba en el libro gordo tú sabes ella te va a hablar mucho de esas cosas es muy interesante ¿si? justo tiene todos estos procesos por tanto lo que tú has estado haciendo aquí ¿si? tu cerebro ha estado en completa ebullición porque te he hecho hablar por un lado hemisferio izquierdo que es donde tengo el lenguaje tengo el ritmo el pulso pero después te he hecho cantar ¿si o no? ¿verdad? que lo tengo en el hemisferio derecho la parte melódica que yo te esté hablando te lo dice te lo chiva tu hemisferio izquierdo que tú digas me da a mí que este no es almanza el acento que tiene no es almanza me da a mí que no yo no te lo dice tu hemisferio derecho por eso la persona que es tartamuda puede cantar perfectamente Ed Sheeran es tartamudo Bruce Willis tartamudo Marilyn Monroe fue tartamuda Nicole Kidman fue tartamuda Mark Anthony tartamudo y tuvieron procesos de rehabilitación del lenguaje para poderlo corregir y lo hicieron a través de la música del canto y del aprender estructuras verbales como si fueran poesías o aspectos melódicos y eso es súper importante y mi cerebro es maravilloso porque es muy plástico y me permite ir aprendiendo y lo que han hecho ustedes que es estimular el hemisferio izquierdo ritmo pulso coordinación con las otras áreas has cantado has disociado postura y funciones ejecutivas has tenido que estar súper atento has tenido que tener toma de decisiones planificación y sobre todo memoria de trabajo que es la memoria de trabajo que yo te digo es lo que tú retienes y se marcha ahí si lo tienes ¿puedes recordarme la primera estructura rítmica que te dije ahora? no ¿por qué? es memoria de trabajo vino se queda tres segundos más o menos y te dice me quedo o no me quedo o me marcho ¿sí? ¿y qué es lo que se queda en mi cerebro? solo lo que me emociona solo lo que me emociona ¿saben ustedes lo que hicieron exactamente hace 19 años 7 meses 3 semanas y dos días y dos días aparte de eso ¿saben qué es lo que estaban haciendo? no ¿verdad? y si yo les digo ¿recuerdan lo que estaban haciendo cuando te dieron la noticia del atentado a las torres gemelas en Estados Unidos? pues fue hace 19 años 7 meses 3 días ¿qué es lo que ocurre? recuerda lo que te emociona lo que no me emociona entra por aquí y sale por allí ¿y dónde aparece ese momento de limpieza de centrifugación? sleeping cuando yo duermo por eso dormir es súper importante y cada vez hay más estudios neurocientíficos que dicen que la falta de sueño la falta de sueño no dormir un mínimo de 7 o 8 horas diario cada vez tiene más vinculación con deterioro cognitivo cada vez tiene más vinculación con enfermedad Alzheimer y de Parkinson señores a dormir a ponerse el pijama un cuadradito antes de tal un taqui taqui con el churri y a dormir y se acabó y se acabó pero dormir es súper importante y se sabe que les recomiendo mucho el libro de Francisco Mora el de neuroeducación que es muy interesante ¿sí? hay otros autores que lo dicen también que dicen que mi cuerpo entiende que yo duermo que yo reposo que bajo cuando tengo oscuridad absoluta y silencio absoluto very very important everything black no puedes ver nada black 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 ¿sí? y lo más importante que no se escuche nada mis células nerviosas tienen que entender que estoy en periodo de relax para que no tenga procesos de oxidación muy rápido muy rápido por eso es súper importante que hemos estado estimulando muchísimo nuestro cerebro y aquí podríamos estar mucho tiempo mucho tiempo con esto y nosotros lo que queremos principalmente es que hacerte ver que el lóbulo frontal es importantísimo en educación y en infantil más todavía ¿sabes por qué? porque es el que te da los límites profe ¿puedo entrar? no hoy comes brócoli hoy no vas vestido como superman te acuestas a las 8 porque lo digo yo y eso es súper importante José Antonio Marina tiene unos libros maravillosos sobre la escuela de padres ¿sí? y hay un libro que les recomiendo que es una joya que se llama inteligencia ejecutiva es full HD porque conecta las inteligencias múltiples conexión con las funciones ejecutivas y la educación y es súper importante ese es uno de los libros que más me ha hecho reflexionar a mí junto a otro inteligencia ejecutiva inteligencia ejecutiva de José Antonio Marina epa epa saltó ¿saben qué se ha demostrado? yo que soy TDAH creo yo no me que no me si me hubieran puesto esto cuando era churumbel yo hubiera sido feliz han hecho un montón de estudios que al niño que es movido ¿saben qué es lo que le hacen? ese tipo de aula con ese tipo de mesa una pelota además hay muchos estudios que se pueda mover incluso se ha demostrado que si les dejas escuchar su música su música ¿sí? tienen vamos una efectividad en el trabajo altísimo una pelota que aprietan y simplemente unos pies que están sobre unos pedales que no es para que hagas spinning ni nada de eso sino que tienes que los puedas mover yo recuerdo cuando yo estudiaba y yo tengo somos tres hermanos y uno de ellos estudiaba escuchando ACDC mi madre se iba a volver loca este chiquillo el diablo me estás engañando tú lo estás estudiando me vas a matar y no sé cuánto tal y cual y él decía mami es que yo me concentro escuchando música y ella decía ¿cómo te vas a concentrar escuchando música? con esa música el diablo imposible que tú no sé qué no sé cuánto de lo cual hoy día la neurociencia viene a demostrar que hay personas que aprenden así y le podemos dar esa posibilidad ¿por qué no? yo los pruebo ¿cómo funciona Google? ¿han visto los espacios de Google de cómo trabajan ellos? ¿saben que tienen un puf un diván un futbolín un tobogán tienen un un parque de pelotas tienen de todo ¿sí? y entonces ellos ¿qué es? tú funciona como tú quieras pero tú puedes funcionar y eso les puede ayudar mucho 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 para todos ellos también se ha demostrado que si pongo lo que es ambientadores con olores a cítricos esto lo cita mucho Javier Tirapu ¿sí? que hay un libro maravilloso que les recomiendo se llama ¿para qué sirve el cerebro? es un libro genial para introducirte en ese mundo ¿para qué sirve ahí el cerebro? ¿sí? es genial y él habla mucho de que a este tipo de alumnado si les dejamos mover un poquito con todo esto y le ponemos olores a cítrico ¿sí? se sabe que su estimulación es muchísimo más alta ¿sí? a naranjas a limón y demás porque el olorcito a sobaquín se ha demostrado tú sabes que eso no ¿sí? tiene que haber ventilación ¿sí? que eso es súper importante súper importante ¿y qué tenemos entonces? yo digo ahora qué pasa en nuestra educación de cuántas cosas venimos haciendo desde hace mucho tiempo este vídeo vas a flipar en Colors es un estudio real que hizo la universidad de Filadelfia lo mismo que hicieron lo del Marshmallow ¿saben? lo de la golosina que se la dan a los niños y demás ¿no? los mismos y entonces lo que hace es cómo nosotros somos capaces de repetir lo mismo de los anteriores y no lo cuestionamos y esto es súper importante es un oftalmólogo real donde la asiática que ves ahí es la única persona que va al oftalmólogo el resto son actores suena un pitido y se tienen que poner de pie you will be flipping in colors to answer that question we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone simply because son al pitido y se tienen que poner de pie todos son actores menos la asiática miramos después del tercero se pone de pie but what happens if we take the group away elénglis se queda sola él no es actor él es una persona la calle y se va a la calle Ella tampoco es actriz, es una persona nueva de la calle. Y slowly but surely, what began as a random rule for this woman, has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of the survey is part of what we call social norm, starting a very early age, the members of our group from a task brings it to how we function in our society. How many things in education do we do for the beginning of authority, or in our daily life? Muchísimas. In a conference like this, a lady said, you know that I have my mother all day, my mother put it on the oven in two boxes. So I came to my house and I came to my mother and said, I said, I have to do the same thing with your recipe, with this and the other. And the daughter presented the meat in two boxes. And the mother said, but why did you put it in two boxes? And she said, because you've done it all the time. And she said, I did it in two boxes because you didn't have to do it in one. That's exactly the same thing. That's why for us it's super important. And that makes us a lot of times we do the same in the social networks. I've always been to Africa. I always like to make a lot of photos of the children and others because they flip them when they see that they haven't seen. And then, with the translator, they say, but what are they saying? And they say to the other, look, 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 look. And that's super important. What does that mean? We see the ways to connect, interrelacionar the new technologies, everything that happens, everything that happens, everything that produces, with my educational processes. Because the student sees through our new technologies that the movements are frenetic. And I move to 0,01 of speed. And that they notice a lot. And always to develop and develop creativity at 100%. That's why I talk about the African model. So our Oh my God! Are you ready Mommy? Stand up! Muy bien. Levantamos las manos. Sí, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? Chao, ¿cómo estáis? Hello, how are you? Pam, pam, colacao Pam, pam, colacao Hello, how are you? Chao, ¿cómo estáis? Chao, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pam, pam, colacao Pam, pam, colacao Chocolate con café Chocolate con café Everything ok, oh yes Chocolate con café Everything ok, oh yes Chocolate con piña Hola, ¿cómo estás? ¿qué te pasa a ti, chaval? Hola, ¿cómo estás? Otra vez Y hola, ¿cómo estás? ¿qué te pasa a ti? Vamos, mami Y hola, ¿cómo estás? ¿qué te pasa a ti? Muy bien, sigue Muy bien Fuera voz Sin voz, sin voz Fuera voz En silencio, en silencio Solo cuerpo Y Oh yeah Qué máquina, qué máquina Sigue, sigue, sigue Y ahora que lo estamos haciendo Van de la champion, sí Albacete en primera división Va a pasar a la champion Are you ready? Are you ready? Y ahora prepárate Porque seguimos, seguimos, seguimos Y cuando yo te avise en silencio No se percute Solo mental Silencio Mental, mental Percutimos, sí Mental Lo imagino Lo imagino Percutimos, sí Lo imagino Arriba, todos Mental, imagino Dentro, y Llega el siguiente Solo muslo, solo muslo Solo percutimos muslo Solo el muslo Y No mami, solo muslo Todo Completo, completo Todo, todo, todo Completo, completo Y En el siguiente Solo muslation Ahora No pierdo, no pierdo Dentro Solo tórax Solo tórax Dentro Y Solo tórax Dentro Y Solo pie Solo pie Solo pie Solo pie Y ya Muy bien Seguimos Sigue, sigue, sigue Oh yeah Muy bien Muy bien High level Sigue, sigue, sigue Muy bien Qué máquina Dios mío Esto es de la Champions Sigue, sigue Y Perfecto Ahora viene el séptimo Ictus Séptimo Ictus Oh my god Sigue, sigue No pare Sigue, no pare No pare No pare Este lado Stop Ustedes si paran Sigue Sigue No los pueden mirar a ellos Por ahora no Sigue Sigue, sigue, sigue Ustedes no paren Ellos van a hacer otra cosa Arriba Palmada Ahí Muy bien Sigue, sigue, sigue Ahora Fuerte Sigue Sigue Oh yeah Qué máquina Qué máquina Albacete Albacete promete Fuerte Y Sigue Yeah Muy bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Todos juntos Ya Eh Campanero Campanero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suena la campana Suena la campana Din, don, dan Fuerte Y Campanero Campanero ¿Dónde estás? Fuerte Suena la campana Suena la campana Din, don, sigue Din, don, dan Campanero Siguieron ustedes, no pares Sigue, sigue Stop, esta parte Campanero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya! Campanero, campanero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suena la campana, suena la campana Campanero ¡Fuerte! ¡Fuerte! Suena la campana, suena la campana ¿Dónde estás? Suena la campana, suena la campana ¡Fuerte! ¡Y campanero, campanero! ¡Estop! ¡Un, dos, tuti, eh! Campanero, campanero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Suena la campana, suena la campana ¡Un aplauso! Lo he hecho en Full HD. Muy bien. Nos sentamos. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que jugar es un partido. No es un partido, es un latido. Y eso es súper importante para nosotros. Y sabemos que a través del juego podemos encontrar y tener muchísimos recursos a través del movimiento. Y podemos llegar muchísimo antes a los propósitos que nosotros queremos. Y al fin, ¿el profe cómo te va? ¿Cómo va a interactuar contigo? ¿Cómo te va a recordar? No va a intentar a lo mejor que tú en el futuro tú recuerdes si le diste A o B, C o D. Pero siempre te va a recordar por cómo tú lo hiciste sentir. Y eso es súper importante. Y eso hace que después cuando te vea por la calle te diga, ¡Profe! O que te vea y diga, cabrón, cabrón, hijoputa, cabrón, cabrón. Que me sorprendiste, que tú me sorprendiste, que tú me sorprendiste. Que eso pasa mucho. Y esa es la realidad que nosotros nos encontramos así dentro del aula. A mí me gustaría siempre ponerles porque hay un vídeo que siempre pongo, dado que hago mucho trabajo de campo en África. Y tengo unos amiguitos africanos que me han pedido que les ponga un vídeo. Si me dan permiso. ¿Quieren? 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 Aló! Sí. ¡Gracias! Bueno, nosotros siempre nos acordamos de las personas con necesidades educativas especiales con las que trabajamos mucho, en el que trabajamos con muchos colectivos y son personas donde también intentamos ayudarles y ofrecer simplemente una semilla, una herramienta y son personas que tienen diferentes patologías o síndromes y desde pues llevamos ya 6, 7, 8 años trabajando con ellos y la verdad que intentamos aportar también nuestro granito así de arena. Para finalizar ya solo me queda decir que lo más importante para nosotros, lo más importante que tiene que tener un docente, siempre lo digo con una frase y es que un profesor no transmite conocimiento sino la historia de amor o de desamor que tiene con esa disciplina. Ahora, ¿qué tan importante es encontrarnos en nuestra vida con un tutor que nos ha marcado el camino? ¿Qué tan importante es encontrarnos en nuestra vida con una persona que te dice, tú sí puedes hacerlo y tú sí vales para esto? ¿Qué tan importante es tener en nuestra vida alguien que no te mira solo por cómo tú eres en ese momento real sino que te proyecta en el futuro de lo que tú puedes llegar a ser? Y esa es la función que tiene ahí un docente, es el que mira a los niños, a los ojos con visión de proyección a lo que tú puedes llegar y a lo que nosotros podemos ya desarrollar. Por eso es tan importante la labor del docente y es tan importante que el docente esté siempre actualizado. Por eso yo les agradezco muchísimo a todos ustedes que hayan invertido su fin de semana, su familia, su tiempo, su dinero y otras tantas cosas, el estar aquí con nosotros y escuchando a un loco canario dando palmadas. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero. Ha sido un placer la invitación. Encantado. Muchas, muchas, muchas gracias. Estoy a la disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias.